¡Vámonos con esto que dice suena! Un amor imposible en un saludo en mi camino Un amor prohibido en un río porque Fue el que quiso el destino siendo por eso que no Sin ninguna esperanza de poder la tener Sin embargo la quiero y también Ella me quiere Yo estoy en la olla derecha No lo puedo evitar Yo no voy a seguir nevando ¿Sabes hasta cuándo? Hasta cuándo termine su muerte ¡Vámonos con esto! 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 ¡Vámonos con esto!